Producciones musicales Solamo Yo nací en Juan Cabrera, el que me siento orgulloso Sus galletas me ríes, linda tierra del meridio Yo nací en Juan Cabrera, el que me siento orgulloso Sus galletas me ríes, linda tierra del meridio Razón por la cual ola, villa rica de oro Pensando en la que los españoles explotaron a sus anchas Razón por la cual ola, villa rica de oro Pensando en la que los españoles explotaron a sus anchas Huancabelica, ciudad llena de riquezas, linda tierra del mercurio Como ídolo bebé, adorato lo sagrado Lugar donde lloraban las cosas, eso es mi huancabelica Como ídolo bebé, adorato lo sagrado Lugar donde lloraban las cosas, eso es mi huancabelica Departamento con sus provincias Castro Virre en la Pampasa, todo el mundo Angorés, Chiru, Campahuayta Y su capital, huancabelica Departamento con sus provincias Castro Virre en la Pampasa, todo el mundo Angorés, Chiru, Campahuayta Y su capital, huancabelica Malagos, Chincuña, humaquilla, huancabelica Lo que sigo, practicando con sus provincias Para sentar en el atraso Y luchar por el progresor Toda laτηilla, humaquilla, huancabelica Practicando en el atraso Para sentar en el atraso Y luchar por el progresor La alcabelica, tierra querida, eterna vivirás en mis recuerdos La alcabelica, tierra querida, eterna vivirás en mis recuerdos